¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videíto de Overcooker, estamos con mi mamá, hola ma. ¡Hola chicos! Estamos con el chino, hola chino. ¡Hola! Y también estamos con un invitado que es mi novio, hola. ¿Qué tal Sara? Bueno, hicimos en el video pasado este mundo que no hemos podido subir más de una estrella porque está súper difícil, pero hoy vamos a desbloquear el nuevo grupo que está aquí. A ver, vamos a ver, son cintas que... hamburguesas, esos 65, creo que... no, también hay para sopa, 165. Ok. Son hamburguesas y sopas. Ay, desbloqueamos al que era cartón. Sí, también desbloqueamos un nuevo personaje porque hemos estado ganando, son sopas, son sopas. Aquí, a mí pásame, no, Chanti. Ay, ya entendí, pásamela a mí ahí se supone. Espérate, tampoco tan deprisa, eh. Espérate, ya porque yo no cocino. Te lo paso, Choco. Cocinas tú. Ay, ¿y cómo se supone que cocines? Pues vas. Ya pásame el ropa por favor. Pásaselo a Chino. Pásaselo a Choco. Cebolla. Cebolla, por favor. Unión. Sí, pásamelas, ya don Jalo. Allá, allá este... Yo no tengo para cortar, necesito que me pasen platos. Igual puedo preparar. Igual puedes preparar. Sí. Plato, Chino, por favor, plato. Toma. Soli, tú tienes platos también, eh. Para entregar. Pero no se los puedo dar a ella. Para entregar, Soli. Sí. Toma. A ver. Pásame a mí si quieres para que empiece a apretar la cebolla. Sí, toma. A ver, toma. ¿Para qué me pasas el jitomate? Para que se lo pasaras a Juan. Toma. Pásame el plato, Chino. ¿Cómo así él no puede cortar? Un más cebolla más. Toma cebolla. Y me pasas un plato. Pero todavía ni se hace. Toma. Sí, guaguas. Chino, el de cebolla. Jitomate pues. ¿Qué? Nos quedamos todos parados porque mi mamá no nos pasó jitomate. Cebolla. Yo nada más me quedé con cara de... Sí, porque mamá no nos pasé jitomate. Plata, plata sucio para mi mamá. ¿Para qué me pasaste? Me salió un gallo. Sí podemos conseguir las 3 cebollas aquí. Jitomate. Toma, toma, toma. Champi, 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 champi. Plato, pásame un plato. No tengo platos. Toma. Y los sucios ahorita me los pasas. Carlos, te entrega. Tomate. Toma. No, otra vez. Chino, fíjate. A ver, toma. Otro. Ya sé, ahí voy. Pásame las platos de una vez sucios. Toma. Toma. Agárralo. Choco, plato sucio. Jitomate. ¿Qué? Limpia el agua. Toma. Ya, 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 ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya no? ¿Sí? ¿No? Bueno, está bien. Aquí tomate. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Te falta champi? Sí, espérame. Yo no estoy haciendo nada porque no me pasan. Sí, no te pasan, yo también, yo no estoy cocinando, nada más están picando y cocinando ellos. Toma, pásale los champis a él. Dime lo que necesitas, Carlos. Champis, champis, va llevando champis. Ya está esa sopa. Necesito el jitomate. Va la sopa de tomate. Corre. No, no. ¿Qué necesitas? Cebollas. Ya. Toma. Cebollas. Jitomate. Lo sucio, plato sucio. Agarra las cebollas, Carlos. Ah, perdón, perdón. Toma, jitomate. Otro jitomate. Voy. Voy, 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 voy. ¿Vas a salir? Sí. Necesito un plato. ¿Alguien quiere pasar un plato? Yo no, los tiene mi mamá, pásame un plato. No, 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 no. Va a plato. Sí, 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 sí. Pásale, lo agarra. Una cebolla chino. Sí, toma, 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 toma. Una cebolla chino, una cebolla chino. Pero ya, pero ya. Toma, esta ya está picada, esta ya está picada. Ya, 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 ya. Ahí hay una ya picada, así que... ¿Cuántas eran? 180, ¿no? 72. ¡Ay, lo hicimos! Esa que andábamos medio descoordinados. A ver, vamos a ver. 71, ¿cuántas tenemos? 73. Ay, no puede ser. Ay, aquí son 2. No. No, mira. 160. Espera, los ingredientes están abajo a la derecha, hay que picar... No, abajo a la izquierda, hay que picar arriba a la derecha. ¿Quién pica? Yo pico. Los platos, pásenlos para este lado y ponerlos en medio. ¿Para el lado izquierdo? Sí, para ponerlos aquí. Sí, ándale ahí. ¿Por qué? Si la entregas allá. Porque ahí es la cocinada. Ajá. Ok, bueno. Ya, denle, órale, órale. Órale hijo mamá. A mi niño. A ver. Ay, son sopas. Ay, van disparejos. Champis. No. Voy con... No. Ya lo tiraron. Champis. Yo también te caí. No te tiraste. No es cierto. Te tiraste, todos lo mismo. No es cierto. Voy con... Y me volví a caer. A ver, lo reiniciamos. Ya saben, si van a pasar, digan paso y ya. Paso. Pasa la caja del cartón. Son cebollas. Paso. 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 ¿Por qué llevaste un champi? Estoy picando, estoy picando. No sé. Llevo. Alguien llevó un champi. Voy, paso, paso, paso. Paso, eh. Necesito bajar. ¡No! Paso. ¡Chinguetes! Bajo, bajo, bajo. Paso, paso, no. ¿Qué? Me empujaste. ¿Cómo te voy a empujar? Me empujaste. ¿A dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo? No, eso yo. Sí. Ya puse una cebolla. ¡Cebolla! ¡No! ¡No! ¡No le empujaste! ¡Yo dije paso! ¡No es cierto! ¡No le empujaste! ¡Paso, paso! Llevo... No, otra vez. ¡Chino, fíjate! Pues no es mi culpa, si no es que tu cosa es... Ya, otra vez reinicia. Es un teclado normal, común y corriente. ¿Por qué no juegas mujer con control? ¿Por qué es esta cosa en Windows? ¡Van! ¡Van! ¡Ahí tienen el jitomate! ¿Para qué se cruzan? ¿Para qué se cruzan si el jitomate está ahí? Bien, lo reiniciamos. ¿Qué va a ser? Primero hay que ver qué es. ¡JITOMATE! ¡Ay, ay, ay! Paso. Los platos no que se iban a poner allá. Voy a sacarlos. Sin caer. Es que el chino va a lo loco y siempre se cae. A lo loco sería. Se tira. ¡Paso! ¡Paso! ¡Aquí va el plato! Yo soy el único que cae en el plato. ¡Paso! 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 Paso, paso. ¿Y cómo puede cocinar? Cebollas. Ah, ok. ¿Cómo se puede cocinar en el arte? Paso. ¡Cebollas chino! ¡Se va a quedar! ¡No! ¡Se va a quedar! ¡Se va a quedar! ¡No se va a quedar! ¡No hay extintor! ¡No hay extintor! Ah sí, sí hay. ¿Y Juan? A ver. A ver que sí podemos. ¡Chino! ¿Qué haces ahí? ¡Chino! ¡Hay que picar jitomate! ¿Qué haces ahí? ¡Y si lo reinvicias! Ya perdimos demasiado tiempo. Es que estaba viendo... Si vas a hacer división de todo, ¿no? La revamparama. No. Es que estaba viendo la revamparama. ¡Paso! 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 La roja de tu trabajo... No sé por qué no estoy acostumbrada a venir. ¡No! ¿Quién se cayó? ¡Yo! ¡Paso! 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 Ay, chihuahua. ¡La sopa! ¡Pásate por la sopa, chichi! ¡No sé si no manches! ¡No es tan complicado! O sea, ya casi me rompo. ¡No! ¡Qué hinchido! ¡Ay, qué hiciste! ¿Qué hicieron? ¡Se cayó con la sopa allá en el plato! A ver, espérense. Voy a ir pasando los platos otra vez. Tomate. Siempre al principio es tomate. Yo voy a ir dejando los platos allá y me caí. ¿Para qué? A ver, paso, paso, eh, paso. Paso. Lo pongo aquí. ¿Por qué lo echaste en el plato? Paso. No sé. Paso. Pasa, 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 paso. ¡No! ¿Por qué? Es que está complicado, no es de esta culpa. A ver, paso, 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 paso. No sé por qué lo llevé, se supone que lo llevaba para cortar, pero ahorita que me dices, me acordé que lo tenía que cortar. ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Te estoy diciendo! No, 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 no. A ver, nos reiniciamos. Otra vez te caiste con la sopa. Mejor yo voy con la sopa. A ver, champi. Mejor yo voy por la sopa, eh. Mejor. Es que ¿para qué pasa? ¿Para qué está naciendo jitamate? ¿Yo qué? Yo no tengo nada que ver. Paso. A ver. Paso. Paso. Ah, mira, Juan tuvo razón. Necesito un ratito. ¡No! No puedes. A ver, no. Paso, paso. Borra y coordina, porque no, no, o sea me refiero que cancelen la grabación. No, 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 ¿qué pasó o qué? Estamos perdiendo mucho tiempo. No importa, tenemos que intentarlo. Vamos, nosotras podríamos. ¿Y por qué no reinicias dos veces? ¡No sé! Cebolla. Ya no quiero nada, ya. ¡Ay, me tiraste, Juan! ¡No! ¿Por qué pasas así? ¿Por qué pasas así? No sé por qué pasas así. A ver. Paso, paso. ¡Champi! Siempre me caigo. A ver. ¡Champi! ¡Paso, paso! ¡Paso! ¡Paso, paso, paso! ¡Paso, ya después que me toques! ¡Paso, paso! ¡Sí, llegué! ¡Ay, es jitomate! ¡Primera vez que logro pasar en algo! ¡Ay, no me empujes! ¡Bórrate! ¡Chingas, pues estoy haciendo el jitomate! Yo voy por la sopa, yo voy por la sopa, ¿eh? Yo voy por la sopa. Sí, falta un jitomate. Voy yo, voy yo. ¿Por qué? ¡Paso, paso, paso con orden! ¡Ya! ¡Hasta que entregamos una! No te disculpen. Ya tengo un jitomate cortado. Voy a poner otro plato. ¡Uy, no me manches! Ya he hecho un jitomate. Voy, paso. Dos jitomates. ¡Necesito un jitomate! ¡Necesito un jitomate! ¡Hay que lavar platos, enserio! ¿En serio? ¡No manches! Ya está ahí la sopa, para echarle ese jitomate. Ya me espero aquí. Ya lavé el plato. Ya me quedo esperando la sopa yo. ¿Eh? Sí, yo voy a agarrar una... Paso, paso. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado conmigo. Soy una persona frágil. ¡Ay! Soy una persona frágil porque estoy de cartón. Vas a quedar frágil de chica que te voy a meter. A ver. ¿Por qué me rías? No puede ser. Yo no soy tan mal. Que falta cebolla, ¿por qué están haciendo jitomates y falta cebolla? Porque hay una de jitomates, ¡chingao! Sí, pero primero va la de cebolla. Es que está complicado, es nivel. A ver, falta una cebolla. También un champiñón. ¿Qué es? ¿También es champiñón? Eso es todo. ¡Wow! Ya todos llevaron cebolla y sigue el jitomate. Yo, 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 gracias. Paso. Bueno, pasa, pásate. Me traigan la sopa. ¿Me esperas? Paso, paso. ¡Ay, chino! Pues te estoy diciendo paso. Pues sí, pero yo traigo la orden. Y te caíste tú sola. Pues sí, pero no me dejó pasar. Pasó primero 3 veces y no me dejó pasar. Se quemó. ¿Por qué no tiene el otro jitomate? Ya. Ya. No, ¿qué haces? Yo no hice nada. Yo no hice nada. Nos metimos, lo vamos a dejar por aquí. No pasen el fuego ya. Y lo pasamos fuera de cámara. ¿Les parece? Ok. Esperamos que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. Adiós. Que suckedo,줄 odo odo. Adiós. Odo odo odo. Ya, Boaite, boite, boite, blaite. Ya, Boaite, boite, boite. Doce o que digo que usted Kerrán